Dios les bendiga mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos a este estudio titulado Increíble, la ciencia apenas descubre algo que la élite ya había anunciado hace 19 años. En este video vamos a analizar una noticia reveladora para el tiempo del fin que estamos viviendo y es acerca de las células zombies que crecen en el cerebro horas después de la muerte. Analizaremos este descubrimiento científico y como todo esto ya lo había anunciado la élite en una de sus producciones en el año 2002 y como la misma palabra de Dios nos confirma que toda esta tecnología ya está lista y preparada para ser desatada durante los últimos 10 días de tribulación antes del arrebatamiento de la iglesia, cuando se abra el cuarto sello del apocalipsis y se desate la pestilencia en el mundo y el Hades, lugar de los muertos, camine literalmente. Sean todos bienvenidos. Analicemos esta noticia publicada por la web T13 el sábado 27 de marzo del 2021. Neurocientíficos detectan células zombies que aumentan su actividad después de la muerte. El sentido común nos hace pensar que una vez que morimos todas las funciones de nuestro cuerpo paran, pero un grupo de científicos detectó un grupo de células cerebrales que incrementa notablemente su funcionamiento luego de que morimos. Estas células zombies aumentan su expresión genética y continúan haciendo su trabajo sin que nada les diga que ya no son necesarias. Se trata de las llamadas células gliales, las que se alimentan de desechos y actúan en casos de derrames cerebrales o lesiones. El neurólogo Jeffrey Love de la Universidad de Illinois y sus colegas observaron cómo estas células ostinadamente brotaban nuevos tentáculos y se ocupaban de las tareas del hogar durante horas después de la muerte. Abro comillas, nuestros hallazgos serán necesarios para interpretar la investigación sobre los tejidos del cerebro humano. Simplemente no hemos cuantificado estos cambios hasta ahora, dice el investigador. Y es que según este descubrimiento que ha hecho la ciencia, al parecer existen células en el cerebro que se mantienen vivas aún después de la muerte. Células que siguen trabajando sin que nadie les diga que ya no es necesario porque el cuerpo ha fallecido. Y es que esto que fue descubierto por los neurocientíficos y que luego fue publicado en este 2021 en la revista científica Scientific Reports, ya la élite lo sabía muy bien. Hace más de 19 años y a través de una de sus producciones cinematográficas titulada Resident Evil del año 2002, nos lo había dado a conocer de forma clara. Vamos a analizar al detalle todo lo que la élite nos contó acerca de la tecnología que utilizarán para que una persona se pueda volver zombie luego de que fallece. Y veremos prácticamente una gran similitud entre la investigación científica que fue publicada en este año y la ciencia ficción. La trama de la película Resident Evil es la siguiente. En el centro Umbrella Corporation, un centro subterráneo de investigación genética llamado la colmena, un científico guarda en una maleta el virus T de color azul y el antivirus que viene de color verde en tubo de cristal. Al momento de salir, coge un tubo de cristal con el bicho y lo lanza, rompiéndolo. Sellada la puerta por donde salió, el virus T expulsa un vapor que entra en los conductos del aire acondicionado, haciendo que el bicho se esparza por toda la colmena. Como respuesta, la reina roja, que es el superordenador que controla todo el complejo, ha sellado toda la instalación y ha eliminado a los empleados que trabajan allí. Cinco horas después, Alice, que es interpretado por Mila Jojovic, que es esta que tenemos en esta imagen, y un comando de Umbrella, es enviado allí para averiguar qué ha ocurrido e ingresan a la colmena para desactivar a la reina roja y poder salir. Pero más allá de este resumen, existe una escena en particular, en la cual se nos narra cómo este bicho vuelve a las personas zombies. Escena que coincide con el descubrimiento científico de este año 2021 y la cual vamos a analizar a continuación. Número 1. En dicha escena, Matt, que es el que tenemos en esta imagen, le pregunta a la reina roja acerca del virus T, a lo cual la supercomputadora le dice que fue un avance médico, pero que también fue pensado para utilizarlo militarmente. Algo parecido a lo que acabamos de ver en la noticia publicada en este 2021. Un descubrimiento médico que abre la puerta a las investigaciones neurocientíficas, pero que los gobiernos utilizarán militarmente. De igual forma, es de conocimiento público que las grandes potencias en el mundo invierten bastante presupuesto a nivel científico, buscando crear arsenal biológico letal. Armas que utilizarán las potencias durante el tercer enfrentamiento mundial, cuando sea quitada la paz del mundo. Todos estos descubrimientos a nivel científico tienen doble propósito. Por un lado, ayudar a la humanidad y por el otro lado, buscar la forma como destruirla. Número 2. Luego la reina roja, la computadora, explica el proceso que se da en el cuerpo humano cuando muere y cómo este virus T aprovecha esa carga eléctrica que queda en el cerebro, la cual se demora meses en desaparecer. Aún muerto, el cuerpo humano permanece activo, el cabello y las uñas siguen creciendo, se producen células nuevas y el propio cerebro conserva una pequeña carga eléctrica que lleva meses en desaparecer. Y según el estudio científico, existen neuronas que brotan nuevos tentáculos y siguen activas durante horas después de la muerte, que son llamadas las células gliales. Más adelante la computadora dice que el virus T aprovecha que estas células no mueren y genera una sacudida eléctrica en el cuerpo, lo cual lo reanima. El virus T provee una sacudida masiva al crecimiento celular y también a los impulsos eléctricos. En resumen, reanima el cuerpo. Algo parecido al descubrimiento científico, en donde ciertas células del cerebro humano siguen activas. Incluso, algunas aumentan su actividad y crecen a proporciones gigantescas. Número 3. Luego la reina roja explica que las personas no son revividas del todo. Es decir, las personas muertas no vuelven a la vida, que solo son cuerpos muertos que conservan sus funciones motoras, movimiento, sin inteligencia, sin alma, y que son controlados por sus impulsos básicos, el alimentarse. ¿Significa entonces que revive a los muertos? No del todo. Los sujetos simplemente conservan sus funciones motoras. Tal vez un poco de memoria, virtualmente, sin inteligencia. Son controlados por sus impulsos básicos, sus necesidades primordiales. ¿Cuáles son? Alimentarse. Estos cuerpos que son reanimados por este virus T, a través de cargas eléctricas, hacen que las personas muertas caminen y que su instinto de alimentarse los guíe y controle, haciendo que actúen como animales hambrientos. Y según el estudio científico, estas células zombis aumentan su expresión genética y continúan haciendo su trabajo, sin que nada les diga que ya no es necesario, que ya el cuerpo ha fallecido. Al parecer, la élite utilizará un factor externo que aprovechará estas células que se mantienen vivas en el cerebro, horas después de la muerte, para hacer que el cuerpo sea reanimado y camine. Es decir, se convierta en un zombi. Y esta explicación que se da en esta película es muy clara. Los zombis como tal son cuerpos muertos caminando, producto de que un factor externo, llámese un bicho X. Aprovecha que estas células no mueren y hacen que se reanime nuevamente el cuerpo, es decir, sus movimientos y que sus instintos básicos, como el de alimentarse, los guíe. Y aunque este descubrimiento neurocientífico se hizo público en este 2021, la verdad es que la ciencia lleva tiempo trabajando en esta tecnología de forma secreta. Así lo explica el doctor Grant Illings, que es este hombre que tenemos en esta imagen, con doctorado en psicología y parapsicología y maestría en fisiología, quien explica que ha trabajado en nanotecnología, con la cual se puede controlar la función muscular de un cuerpo. Noticiendo la tecnología de nanobot, donde los computadores microscópicos pueden infestar a un humano, pueden descargar sus pensamientos y funciones de todo el músculo. Básicamente podrías ser controlado por estos dispositivos parasíticos. La tecnología ya ha sido desarrollada, ya ha sido testada. Yo personalmente fui involucrado en varios experimentos por el uso de nanotecnología y los resultados fueron terroríficos. Muy parecido a lo que acabamos de exponer acerca de que a partir de un agente externo se puede controlar las funciones motoras en los seres humanos. Todo esto, aunque pareciera ciencia ficción, la misma Biblia nos lo confirma en el libro de Apocalipsis capítulo 6 versículo 7. Cuando el cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía Ven, y miré. Y había un caballo amarillento, el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades, que es la región de los muertos, lo seguía. El tema de los zombies, la Biblia nos lo confirma en esta profecía. Cuando sea abierto el cuarto sello del Apocalipsis, el Hades, que es la región de los muertos, las personas, los muertos, caminarán, porque así lo dice la palabra de Dios, ellos siguen al jinete del caballo amarillento. Y esto ya lo habíamos explicado en un video anterior titulado Apocalipsis zombie, porque a pesar de que muchos creen que esto es ciencia ficción, la Biblia lo avala y lo respalda. Llegará el momento en que los muertos caminarán, seguirán sus instintos de alimentarse a causa de un factor externo que aprovechará esas células que no mueren cuando el cuerpo fallece, sino que todo lo contrario, aumentan su actividad genética. Como conclusión de este estudio sabemos perfectamente que la élite ya tiene toda la tecnología para ser utilizada cuando sea el tiempo del fin. Y uno de esos descubrimientos que hasta este 2021 se hace público es que a través de un factor externo se pueda controlar un cuerpo que haya fallecido, dado que hay un grupo de células en el cerebro que aumentan su actividad luego de que una persona fallece. Todo esto no es ciencia ficción y lo acabamos de ver, la Biblia nos lo respalda y ese tiempo se llegará cuando sea abierto el cuarto sello y el Hades que es la región de los muertos literalmente camine. Y dado que se acerca ese tiempo de angustia y tribulación para el mundo, te hago la invitación querido amigo para que te acerques a Dios, para que le pidas perdón, para que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y para que ames a tu prójimo como a ti mismo, esos dos grandes mandamientos que nuestro Señor Jesucristo nos vino a enseñar. Porque no hay mayor mandamiento que ellos dos. Jesucristo compró nuestra salvación al morir en un madero. Ahora a nosotros nos corresponde dar frutos dignos de arrepentimiento, es decir, hacerle el bien a los demás, perdonar y amar a nuestro prójimo. Porque a través del amor seremos librados de la ira que viene para el mundo cuando se toquen las cuatro trompetas minutos después del arrebatamiento de la iglesia. Déjame saber lo que piensas en los comentarios de este video. Y no te olvides suscribirte a mi canal de respaldo 2021 fin de los tiempos y al canal oficial de Telegram. En el comentario fijo de este video encontrarás los enlaces. Dios les bendiga, Dios les guarde, gracias por estar aquí. Bendiciones a todos.